Los ecosistemas deben mantenerse en un equilibrio donde todos los seres vivos pertenecientes a este deben cumplir su función y permitir que el ciclo continúe correctamente. En este ciclo de la vida se incluyen organismos de todo tipo, desde los grandes depredadores hasta los insectos más pequeños, y es en este grupo donde encontramos a las abejas. Todos sabemos la importancia que tienen estos artrópodos en el proceso de polinización y los grandes inconvenientes que supondría la reducción de su población. Pues bien, en las últimas décadas se ha considerado a varias especies de abejas en peligro de extinción a causa del excesivo uso de pesticidas en las explotaciones agrícolas junto con la presión de parásitos como los ácaros barroa destructor. Todo esto ha potenciado la puesta en marcha de investigaciones con el fin de preservar la salud de estos insectos. La investigación en este campo se ha centrado en la importancia e implicaciones del microbioma en la salud de las abejas. El microbioma es el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, con sus elementos genéticos e interacciones que establecen con el medio ambiente localizados en el tracto digestivo. Las abejas melíferas, como Apis melífera, adquieren su microbiota de la superficie de las flores durante la polinización y durante sus interacciones con otras de sus miles de compañeras en la colmena. Mientras que las abejas solitarias, como Osmia lignara y Antrópoda abrupta, que viven apartadas y no comparten colmena, la adquieren de su entorno durante la colecta de polen o del propio suelo o cavidades donde fabriquen sus nidos. Al igual que el caso del microbioma de humanos, se ha observado que el microbioma de las abejas, cumpliendo con sus funciones de absorción de nutrientes y protección frente a infecciones por microorganismos patógenos, influye en gran medida en la salud de sus hospedadores. Varios apicultores a principios del 2000 registraron casos de desaparición abrupta de abejas obreras, sobre todo en Norteamérica. Este fenómeno se denominó problema de colapso de colonias y supuso un gran inconveniente, puesto que muchos cultivos se sustentan en parte gracias a la importante labor polinizadora de las abejas melíferas. El colapso de colonias ha sido investigado en profundidad y se localizó como uno de los principales causantes a los ácaros barroa destructo, el cual transmite a las abejas el virus de las alas deformes o el virus de la parálisis aguda. Estos virus son muy dañinos para las colmenas, ya que pueden causar la muerte de las crías y abejas adultas, derivando por tanto en una caída drástica de su población. Como estrategia de control de estas epidemias y para aumentar la esperanza de vida de las abejas melíferas, varios laboratorios han centrado su atención en cómo modular ciertas bacterias de su microbioma para lograr este objetivo. Un artículo publicado en Science en 2020 mostraba la potencialidad del uso de bacterias simbiontes del intestino de las abejas que habían sido modificadas genéticamente con el fin de activar la respuesta inmune y limitar la virulencia de los patógenos que las amenazan. En este estudio se generó una bacteria intestinal de las abejas, Esnotracella albi, con la capacidad de producir ARN de doble cadena de manera constante, lo que le permitía manipular la expresión génica del hospedador y proteger a estas abejas de patógenos y parásitos como barroa. Este sistema se basa en la maquinaria de ARN interferente que consiste en una respuesta antiviral del sistema inmune eucariota donde el ARN de doble cadena, tras ser procesado por la ribonucleasa, Dyser y otras proteínas, se separará en dos cadenas de ARN. Una de ellas será dirigida a degradación, mientras que la otra pasará a formar parte del complejo RISC, junto con la proteína argonauta, entre otras, induciendo la degradación de otros ARN con secuencias similares. En este estudio cabe remarcar el uso de tres plásmidos con los que se transformaron las bacterias Esnotracella albi. Un plásmido que expresa una ARN de doble cadena con la secuencia codificante de GFP, que servirá como indicador fluorescente. Un plásmido que expresa una ARN de doble cadena correspondiente a un knockdown del genoma del virus de las alas deformes. Y un plásmido diseñado contra genes esenciales del ácaro barroa. Las bacterias modificadas con estos plásmidos fueron inoculadas en las abejas y se realizaron varios experimentos con ellas. En primer lugar, comprobaron que la bacteria era capaz de colonizar exitosamente el tracto digestivo, al tiempo que detectaron la regulación a la alza de ciertos genes implicados en la respuesta inmune mediada por ARN de doble cadena, entre ellos la ribonucleasa Dyser. Posteriormente, testaron la capacidad protectora de estas bacterias frente a los parásitos. Por un lado, introdujeron bacterias que expresaban ARN de doble cadena diseñados específicamente contra secciones determinadas del genoma del virus de las alas deformes. Y posteriormente, inocularon oralmente a estas abejas con este virus. Los resultados fueron exitosos, puesto que indicaron que este sistema era capaz de reducir la proliferación viral y aumentar la supervivencia de estos insectos. Por otro lado, testaron la aptitud de estos simbiontes modificados para proteger a las abejas de los ácaros barroa. Estos parásitos se alimentan de los cuerpos grasos de las abejas, adquiriendo los ARN de doble cadena presentes en ellos y desencadenando su propia respuesta de ARN interferente. Por ello, en este caso, introdujeron bacterias modificadas productoras de ARN de doble cadena frente a genes de barroa y observaron una clara disminución en la supervivencia de estos parásitos comparados con aquellos ácaros que se alimentaban de abejas sin modificar. Este estudio proporciona una nueva herramienta para profundizar en la comprensión de la biología de las abejas e incluso en la del propio microbioma humano, usándolas como modelo de estudio. A su vez, abre caminos a futuros proyectos que continuarán la búsqueda de estrategias para modular el microbioma de las abejas y así lograr una mejoría en su salud y supervivencia. Gracias por ver el video.